y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos quiero decirle que voy a estar regalando 500 dólares cuando este canal llegue a 15 mil suscriptores el canal mil obito así es que suscríbete ahora mismo voy a estar regalando 500 dólares y es que si quieres ganártelo solamente tienes que mandarme la catura a mi instagram voy a estar subiendo un vídeo desde que lleguemos a los 15 mil seguidores link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado 500 dólares para el que se lo quiera ganar chicos como reclamar las cinco salas cinco salas crack como reclamar la que día cuando es a qué hora mañana hoy mal ok chicos vamos a enseñarte primeramente te vas a ir a donde dice evento y aquí a donde dice halloween te vas a ir a donde dice halloween y aquí chico donde dice halloween vas a bajar a donde dice anuncio y aquí chico en anuncio vas a buscar vas a buscar vas a buscar perfecto entonces donde dice evento perfecto vamos a buscar la las cinco salas que vas a reclamar que crack donde está donde está ok aquí está ok chico aquí tenemos cinco salas de crea tu mapa recuerden que estas salas son para crear tu propio mapa donde puedes invitar a personas para poder jugar pvp y así poder dar a pasar súper fachero tú pones los arbustos pones árboles pones caja y de todo cinco cajas cuando hay que reclamar la chico esta información es oficial para el día 30 tienes que entrar el día 30 sea crack el día 30 de este mismo mes tiene que entrar y reclamar tu sala dice inicia sesión un día y este día es el día 30 si tú dejas pasar el día 30 ya no vas a tener las cinco salas si tú inicias sesión el día 31 ya valiste cheto no vas a reclamar la sala como reclamar estas cinco salas pues entrando el día 30 de este mismo mes que ya casi 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 así es que chico de verdad está demasiado fachero como conseguir cinco salas gratis recuerda 500 dólares voy a estar regalando cuando este canal llegue a 15 mil seguidores se llama mi lobito búscalo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado si ya estás participando pues mucha suerte crack para todo chicos muchas gracias a todos y hasta la próxima